Señores, continuamos desarrollando informaciones. El general de la policía, Augusto Ríos Tiravanti, brindó detalles de los últimos operativos en la libertad. El oficial reveló que decomisaron 85 kilos de marihuana que iban al extranjero. Además, detuvieron a un requisitoriado por terrorismo en patas. Durante lo que va de mayo, el general Augusto Ríos Tiravanti reveló que más de 1.500 personas fueron detenidas por hurto y otros delitos. Se decomisaron 42 armas de fuego y se desarticularon 111 bandas criminales. Nosotros no hacemos tiktoks, no hacemos esas cosas. Nosotros presentamos resultados objetivos, palplables, verificables y que son presentados a la ciudadanía. Además, se incautó 85 kilogramos de marihuana que estaban ocultos en un camión que venía de la Sierra Libertenia. El conductor Flaminio Robles Tumbajulca y el copiloto Aristides Crisólogo Flores, de 37 años, fueron detenidos. La ilegal mercadería tenía como destino el extranjero. Está saliendo de manera marítima a Chile, donde la marihuana es altamente consumida. Viene de la Sierra Libertenia y es transportada en forma de alijos, en vehículos. Llega a algún puerto, alguna caleta y es trasladada a algún barco que está a cierta distancia de la costa y de ahí se va al exterior. Estamos hablando que este es tráfico ilícito internacional de marihuana por la modalidad y la cantidad de droga incautada. El general Augusto Ríos Tiravante agregó que durante este mes se detuvieron a 65 menores de edad y se realizó dos importantes intervenciones en Pataz. En esta provincia fue detenido Wilder Acosta Viera, de 49 años, quien registraba una requisitoria por el presunto delito de terrorismo. Está pedido por la Sala Mixta Penal Nacional. Su implicancia es de haber presuntamente pertenecido a esta agrupación terrorista Sendero Luminoso. Este señor, muy aparte de terrorismo, también tiene una requisitoria por omisión calificada. Ha habido un importante golpe contra la trata de personas. Se han podido detener a 9 personas y hay más de 30 intervenidos que están siendo trasladados con participación fiscal a la localidad de Trujillo. El oficial también dio a conocer que la tasa de homicidios este mes bajó. En este mes de mayo hemos reducido, no llegamos ni a 10. Entonces hemos reducido comparativamente lo que veníamos, el primer mes, el mes más alto tuvimos 33, se acordarán. Entonces hemos bajado 18, 19 y este mes la tendencia es a la baja. Quiere decir que el impacto de las operaciones policiales con apoyo y no es, está siendo positivo. En la Libertad, la Policía Nacional actualmente tiene registrados 123 homicidios. El Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva contra Alex Quesada.